Con obras de Alor, Vegeta cada vez mejor. Ya iniciamos las grandes obras para Vegeta y sus 39 centros poblados. Gracias a la gestión del alcalde Alejandro Alor Portilla, se ha logrado gestionar más de 15 millones de soles de inversión en beneficio de los vecinos de Vegeta. Estamos ejecutando pistas y veredas en las Américas Medio Mundo. Más de 4 millones y medio de soles de inversión alcantarillado para el centro poblado San Isidro. Se hará realidad con más de 1 millón 750 mil soles. Instalación del Cerco Perimétrico del Cementerio Municipal de Medio Mundo con un monto de más de 500 mil soles. Las obras no pueden parar. En Miramar por fin será realidad la electrificación con más de 80 mil soles de inversión. Pistas y veredas para Medio Mundo ya son una realidad. Se ha conseguido un presupuesto de casi 9 millones de soles. Y se está gestionando 13 millones de soles para el centro poblado de Tupac Amaru. Alejandro Alor trabajando para el desarrollo de Vegeta y sus 40 centros poblados. Con obras de Alor, Vegeta cada vez mejor.